Desde Chon de Berú, las hermanas Vargas Nicotina Miguelito, Nicocentro Baby, por los Stump Lines ¡Esto! Ballería Campos, 4H Motos ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Los manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Por cariño! ¡Eso a ti! ¡Vamos solos! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquito, ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Para todos los cerveceros Y estará marcheleros Es mi amigo Romario Llamo Chota Perú Arriba ese bracito, un bracito Arriba, palmita que sale Un bracito, un bracito, un bracito Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Chiquito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu brazo Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Es mi borrachita Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Es mi borrachita Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Es mi borrachita Te entregaré mi amor Tomando mi cervecita Yo te iré a buscar Es mi borrachita Te entregaré mi amor Saltá, saltá Saltá, saltá Saltá, saltá Saltá, saltá Goza, goza, goza Con las hermano Vargas Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá ¡Oh, cariño! ¡La gente de Santa Cruz! ¡Con alazo! ¡Dominio Vallejos! ¡Y rumbo! ¡Esto! ¿Dónde está la gente de Cajamarca? ¡Dónde! ¡Los que quieren bailar carnavales! ¡Cajamarca, capital del carnaval peruano! ¡Y como dice! Y lo graba y escotiene Miguelito de Cosentro Adwin Zabandías y rum y rum Stormlines Denimera ¡Los bailamos! ¡Ciclayo! ¡Arriba, ciclayo! ¡Escotiene Miguelito! ¡Nigrocentro Adwin! ¡Ajá! ¡Estú muy nice! ¡Usa! ¡Arriba, los bracitos! ¡Cuatro H motos! ¡Aquí me sabía hacer mil motos! ¡Ajá! ¡Arriba, caballos, 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 caballos! ¡El que no suelta, no se va a hallar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, caballos, 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 Porque tengo desafíos y lulo, porque tengo desafíos y lulo, el martes de carnaval guay lulo, el martes de carnaval guay lulo. Porque tengo desafíos y lulo, porque tengo desafíos y lulo, el martes de carnaval guay lulo, el martes de carnaval guay lulo. ¿Dónde están los Cajamardinos en Corazón? Arriba Cajamarca, señores La gente chonda Gustavo Santa Cruz Celentí San Miguel Gente Cabe San Perro Están los Cajamarca, sabanía sin luz ¡Viva! Arriba caballo blanco y lulo Arriba caballo blanco y lulo Sácame de esta arena, huay lulo Sácame de esta arena, huay lulo Porque tengo desafío, cirulo Porque tengo desafío, cirulo El martes de carnaval, huay lulo Porque tengo desafío, cirulo El martes de carnaval, huay lulo El martes del carnaval bailó Tindulito, tindulón, ya llegó el carnaval Salgan todos a bailar la fiesta del carnaval Tindulito, tindulón, ya llegó el carnaval Salgan todos a bailar la fiesta del carnaval Tindulito, tindulón, ya llegó el carnaval Salgan todos a bailar la fiesta del carnaval Tindulito, tindulón, ya llegó el carnaval Salgan todos a bailar la fiesta del carnaval ¡Esto! ¡Muchas amigas de 4H Motos! ¡Feliz aniversario! ¡4H Motos! ¡Eso! Cuando salí de mi tierra, tengo un chorito perito Yo salí de mi tierra, tengo un chorito perito Me va a llegar a la costa, me llamaban terranito Me va a llegar a la costa, me llamaban terranito Por una calle del pueblo, distraído caminaba Por una calle del pueblo, distraído caminaba Con el chorito y el rostro, trabajo y vamos rato Con el chorito y el rostro, trabajo y vamos rato ¡Arriba Ciclayo! ¡Dejete Ciclayo! ¡Ay, ay! ¡Uy, chabaisita! ¡Dejete Miracosa! ¡Dejete! La noche se vino encima, porque hoy sería posada La noche se vino encima, porque hoy sería posada Pero la gente del pueblo, todo fue donde llegaba Pero la gente del pueblo, todo fue donde llegaba ¡Vámonos ahora a la esquina flora! Llevándole flores de todos colores ¡Vámonos ahora a la esquina flora! Llevándole flores de todos colores ¡Vámonos ahora a la esquina flora! Llevándole flores de todos colores ¡Vámonos ahora a la esquina flora! Llevándole flores de todos colores ¡Vámonos ahora a la esquina flora! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Arriba! 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 ¡El que no salta, no sea bañado! ¡Ojo el que no salta! ¡Dine, tine ya! ¡Soltando! 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 ¡Vámonos ahora a la esquina flora! 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 Ay, 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 qué necesitas Ay, voy a decir papas para comer Ay, voy a decir papas para comer Travegona para beber La cervejita para beber Y dónde está la gente que no se cansa de bailar Arriba, 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 arriba Palmitas arriba, palmitas arriba, arriba, arriba Me entiendo que me has traído de mi tierra para acá Me entiendo que me has traído de mi tierra para acá Así como me has traído, voy a ir a buscar allá Así como me has traído, voy a buscar allá Yo soy de poerquí, yo soy de las calles Yo soy de poerquí, yo soy de las calles Yo soy de una provincia, carUDA marca wiema soy Yo soy de una provincia, Persona en la p live Yo soy de poerquí, yo soy de las calles Yo soy de poerquí, yo soy de las calles Yo soy de una provincia, CarUDA marca wiema soy Yo soy de una provincia, yo soy de un alfó Los cazados a su casa, los cazados a su casa Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta ¡Arriba, solteros! Los cazados a su casa, los cazados a su casa Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta ¿Y dónde están los solteros? ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, solteros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Lanía de fotos, Arcaía! ¡Ajá! Los cazados a su casa, los cazados a su casa Los solteros a la fiesta, los solteros a la fiesta Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueco Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueco Que tu marido es celoso, dale un pedazo de hueco ¡Arriba, solteros! ¡Arriba, chonda! ¡Listo! ¡Los amigos en 4H Motos! ¡Feliz aniversario! Dame solita, quererme no más, que yo amar pa' vos no te voy a dar Dame tu cariño y quiereme no más, que yo miré vuestra mi golazada Dame solita, quererme no más, que yo amar pa' vos no te voy a dar Dame tu cariño y quiereme no más, que yo miré vuestra mi golazada ¡Esa vueltecita! ¡Los amigos en 4H Motos! 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 ¡Los hombres en 4H Motos! ¡Los amigos en 4H Motos! ¡Los amigos en 4H Motos! ¡Los amigos en 4H Motos!